A la 1 y 20, Noticias Caracoles, Antioquia. Un colegio de Medellín está en el ojo del huracán después de hacer una encuesta entre su comunidad académica para determinar si el uniforme de falda regresa, pero esta vez para que también sea llevado por estudiantes de la comunidad LGTBI con algunas condiciones. Sebastián Palacio, ¿por qué surgió la polémica? Viviana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo inició desde el año 2016, cuando la Corte Constitucional ordenó a todos los colegios del país garantizar los derechos de las poblaciones minoritarias, en este caso, por ejemplo, la comunidad LGBTI. En esta institución educativa, José Félix de Restrepo, tanto hombres como mujeres tienen de uniforme un jean y una camiseta. Surgió la propuesta que a partir de ahora puedan llevar la falda, pero también incluyendo a los miembros de esta población, pero con una condición, que tienen que tener el permiso de los padres de familia. Noticia que no cayó muy bien en algunos defensores de esta población. Hay polémica por esta encuesta del Colegio José Félix de Restrepo en la que preguntó a la comunidad educativa si están de acuerdo o no en regresar al uniforme de falda, incluyendo a miembros de la comunidad LGBTI. ¿Está de acuerdo con regresar el uso del jumper para las mujeres como uniforme oficial de la institución, con los protocolos para la comunidad LGTBI? 5.708 personas votaron por el sí y 1.251 por el no. De aprobarse la iniciativa, los estudiantes que forman parte de esta comunidad que decidan portar falda, deberán contar con la autorización de sus padres y la unidad docente. Lo que estamos buscando es precisamente garantizarle todos los derechos a esas minorías. Ser menores de edad tienen que haber unos protocolos especiales a efectos de evitar de pronto que esos jóvenes sean objeto de burla, del mismo bullying. Para Fausto Rojas, director de la Alianza LGBTI Antioquia, se violentan los derechos de esta población al hacer la consulta. Eso no debería pasar en este país. En este país somos un Estado social de derecho y lo que debe motivar la institución educativa es la orientación a esas familias. Los padres de familia tienen opiniones encontradas. Que vayan vestidos adecuadamente al colegio, o sea, con su uniforme que deben de ir. Si quisiera ser niña, de todas maneras es un niño. Es fundamental el apoyo de los padres. La decisión si regresa el uniforme de falda con esas condiciones está en manos del Consejo Directivo del Colegio. ¡Vale seguro! Y parece que no solamente va a estar en manos del Consejo Directivo, ya el tema también llegó a la personería de Medellín y al Consejo de la Ciudad, donde también se va a analizar este tema, que podría también tener eco en otras instituciones educativas de la ciudad. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!